¿Crees que esa combinación está segura en tu mente, Stanford? Veamos qué tiene para decir sobre eso mi nuevo amigo ¡Venéforis Dominus Ventium! ¡Venéforis Venetis Adium! ¡Oh! ¡Gravity Falls! ¡Qué bueno es por ver! Me llamo Bill Clave y supongo que tú eres un muñeco viviente de ventriloquo ¡Ja ja! Es un chiste, te conozco Gideon ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¡Oh! Yo sé muchas cosas ¡Bellas cosas! ¡Hey, mira lo que puedo hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchame, demente! ¡Te tengo un trabajo! Entra a la mente de Stanford Fines y roba el código de su caja fuerte ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¡Es tan guapo! ¿Sabes algo, niño? ¡Me convenciste! ¡Soy tuyo! Te ayudaré con esto y a cambio tú me ayudarás con algo en lo que estoy trabajando Te contaré los detalles luego ¡Hecho! ¡Suscríbete al canal! Funciono? Funciono? ¡Hajajajajaja!